Continuamos en Tarde de Ciudad y hoy jueves hay una cartelera renovada de cine y nos juntamos los dos Nikos a hablar de cine, estoy yo y está Nico Ríos con nosotros de micartelera.com.ar Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, fíjate, hoy un arsenal. Hoy nos preparamos bien para ver una película, hoy jueves, día de estreno, así que bien, ¿no? Mirá, veníamos con, veníamos, arrancamos con un vaso de vino. Un vaso. Ahora, mirá, fuimos avanzando y ahora tenemos todo un arsenal y esto es exclusivo. Sí, esto es del Grinch que se estrena la semana que viene, no vamos a hablar hoy del Grinch pero bueno, ya tenemos el merchandising que va a salir en los cines la próxima semana pero bueno, hoy hay estrenos, otros estrenos. Hoy tenemos tres estrenos, ¿no? Tres estrenos, un estreno súper fuerte pero vamos a empezar por... Va a ver, Oscar, nuestro director, a ver, sorprendanos con el primer estreno y a ver quién nos prepara. ¿Quién es mi chica? Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. La luz en sus ojos, y la luz en sus ojos, y la luz en su sangre. ¡Feliz cumpleaños, kiddo! ¡Mira, Norris! ¡Mira por su perdida! Tenemos tres suspeccos en custody, pero todos están en la cartera de García. No witnesses han sido capaz de subir. ¡Ese cartera no es un juego! Estáen todos en su casa. You've been through a terrible tragedy. Maybe you didn't see what you think you saw. That's it. Maybe you've made a mistake. Number three. Number five. Number four. ¡He did it! The posibilidad de ser sube sumalte la ragazona no es lo que creara que era. El evidencia es insuficiente para la defensa oltre a la prueba. ¿Y crees que tenés que la tendencia de tener justicia? Hacen todos los grandes. Cinco años atrás, Riley North desapareció. Completamente fuera de la red. Entonces, ¿qué hace los últimos cinco años? ¿Qué? Trabajando. Bueno, eso es nuevo. De honestidad, creo que Riley North hizo esto. Hoy es el aniversario de la muerte de su familia. Esto es Matar o Morir, una película protagonizada por Jennifer Garner, la hermosa Jennifer Garner, ahí está, que le matan a la familia y le mata un cartel de drogas que paga todos los políticos, policías. Entonces, como que la empujan a hacer justicia por mano propia, ¿no? Así que, bueno, se entrena y, bueno, sale a matarlos y a cobrar venganza, básicamente. Una película para mayores de 16 años que se estrena con pocas funciones, la verdad, no muchas. O sea, algo así como seis funciones por día, algo poquito, en varias salas. Y que tiene buenas críticas, ¿eh? Así que yo creo que va a vender tickets. La mayoría de las funciones son dobladas al castellano para la gente que no quiere ver subtituladas en versión original. La mayoría de estas películas, las funciones son dobladas. Así que este es el primer estreno, Matar o Morir. A mí mucho no me simpatiza el hecho de que esté doblado al español. A mí me gustaría, prefiero escuchar, si bien no es Jennifer Garner, o sea, no es que es Anthony Hopkins hablándome en castellano, pero igual me gusta, prefiero leer un poco. Sí, sí, yo también soy de esos, pero bueno, hay gente, la gente prefiere en castellano, sin ninguna duda. Eso sí. Y algunos tienen un argumento más fuerte, más sólido, digamos, de por qué ven doblados. Algunos reconocen que hay buenos actores de doblaje, pero particularmente a mí le quita mucho, digamos. Aparte le baja el sonido, ¿eh? O soy yo, le baja un poco el sonido. Eso es relativo ya, quizás de la sala de la proyección en sí. Bien, es cierto. Pero no sucede, digamos, porque todas las copias cuando son dobladas son supervisadas por las mismas distribuidoras y producción, así que no es algo que la gente de la producción, las doña de la película, no lo sepan, digamos, que se está doblando la película. Hay que saber, saber. Así que, ¿la verías o no? Sí la voy a ver, pero no sé si voy a encontrar una función subtitulada, pero sí la vería. Si está subtitulada, mejor. Sí, definitivamente. Si no, no me da ganas de ir al cine. Bueno, ¿con qué más seguimos, señor director de estrenos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nat! ¡Oh, Dios mío! ¡You're here! ¡What? ¡Es Halloween! ¡I got us VIP passes to help us! ¿Qué es eso? ¡Es un viaje horadite! ¡Has horror mazas en it! ¡Oh, Dios mío! ¡You totally lose it in there! ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es going to be fun, right? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No one knows what's going to happen in there. A couple of years ago, some girl got totally gutted. Killer left her body in the park for three days. They thought she was a freaking prop. Some people are just evil. They walk among us. Shut up! I'm not happy again, sweetie. You think you scared me? No. Move. The more scared you seem, the more they're going to come after you. You have to just play it cool. Help me! Please help me! No! I can just do it. That was insane, right? Yeah, really. That same guy has been following us the entire night. You take your job too seriously. This is Hellfest. It's a movie of terror, as you can see. There are some teenagers that they're going to be in a party, a party of terror, and there is a character. A character that, at the end, they want to kill us, and they don't think they want to kill us, because they just went to that. They just went to that, to that, to that. They don't want to kill us. They don't want to kill us, because they're in the middle of a terror festival, and they feel threatened by a character. It's true that, in reality, it looks like they really want to kill us. Juegos diabólicos. It's the second of the show of this week. It's, in reality, it's regular criticism, but it has a lot of followers of the genre of terror, so I think it's going to be fine. It's going to sell tickets. So, let's see what happens. No, it's my style. It's not my style of terror. I mean, I like the terror. But this, so, of an assassin, a random, that's going to kill people with a mask, no. No, no. You see Halloween? Halloween. Sí. Bueno, Halloween es también un esmascarado con un muchacho. Pero, ojo, no la estoy comparando, porque me van a matar, pero la otra es una clásica de 30 años, 40 años, y esta es simplemente una película de adolescentes que, bueno, tiene los condimentos. Vamos a ver si funciona. Que sea productora de The Walking Dead. A mí me parece que eso va mucho, porque no es que hace terror The Walking Dead. Es marketing, nada más. El tipo que está ahí es un productor que pasaba por la película, digamos, y pusieron su nombre, es el mismo guionista que hizo Actividad Paranormal y un par de películas. Exactamente. Oye, Feliz Día de tu Muerte, ¿viste? Sí, también. La misma producción y ahora estrena esta película que las críticas más o menos no la hicieron ahí. No miro películas de terror y sí me pareció interesante la trama de esto de que están en una feria de terror y nadie les cree o que alguien los va a matar y claro, o sea, de eso se trata el festival, ¿no? pero quizás la vea. Quizás, bueno. Ahora sí, vamos con, quizás esta sería la diva de la canterera. Vamos con este estreno más esperado. Delfina está desesperada por esta película, así que vamos a negociar a ver si puedo ir al cine. Estoy miedo, profesor Dumbledore. Todo está miedo de algo. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor sí vamos a decir quiénes son los ganadores Para que se lleven las dos entradas de cine Por supuesto, para ir con alguien más Para no ir solo Y a ver, la película que quieran, el día que quieran Así que ya están participando Hasta que termine el programa Tenemos tiempo para decirles Quién va a ser el ganador Hay muchas opciones en el cine Sigue Boy Me and Rhapsody con pocas funciones Porque Animales Fantásticos Le quitó casi salas a la mayoría de las películas Pero sigue el éxito de Queen Que inclusive ahora en esta semana Se estrena con versión Signal On Que es con las letras de las canciones Para que la gente cante En el cine Lo hace Disney siempre con sus éxitos Bueno, Fox lo hizo ahora con esta película de Queen Porque la verdad que estaba yéndole muy bien Yo no sé si la gente me quisiera ir al cine Y escucharme a mí, cantar de al lado No es recomendable cantar, para nada Pero bueno, es para Para los que saben cantar No solamente eso, sino para animar un poco Una versión diferente para alentar a la gente Que vaya otra vez a ver esta película de Bohemia Rhapsody Ya sabe, estos son los estrenos En los que se viene la agenda que está renovada Sí, y quiero mandar un saludo a la gente De Paseo Libertad de CinemaSanta Que ya nos anticipó lo que van a tener Para vender a partir de la semana que viene El jueves que viene Que el jueves que viene les voy a contar De este estreno Del Grinch Que no sé cuál es tu relación con el Grinch Me la contás el jueves que viene Y bueno, vamos a ver cómo Este es el merchandising exclusivo Nosotros lo tenemos aquí en Tarde de Ciudad Si va la semana que viene pueden ir Pueden conseguir el vaso, la lata Cualquier A partir del jueves que viene Desde el jueves que viene En los cines Hasta aquí nosotros en la cartera Nosotros ahora igual continuamos con Más Tarde de Ciudad